En el mejor de los casos fue una experiencia para este crítico, puesto que ha asistido a tantas exposiciones de artistas con talento que había olvidado lo lamentable que resulta ver mala pintura. En lugar de visión solo hay ilustración, como si se tratase de un dibujante de chistes de un periódico de segunda fila. No hay ningún sentido de la línea, no hay perspectiva. Es la obra de un hombre confundido por todos los estilos que ha tratado de copiar sin asimilarlos. El resultado no es más que una burda y trágica parodia.